Washington, Estados Unidos, republicanos y demócratas del Congreso anunciaron este lunes un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre parcial administrativo. El viernes, que incluye financiación para el muro fronterizo, hemos alcanzado un acuerdo en principio entre nosotros en todo lo que se refiere a seguridad nacional y las otras seis leyes. Afirmó a periodistas el senador republicano Richard Shelby, quien explicó que la proximidad de un nuevo cierre administrativo puso en alerta a los legisladores. El pacto incluye unos 1.375 millones de dólares para construir unos 88.5 kilómetros de muro fronterizo con México, según The Washington Post, lejos de los 5.600 millones de dólares que reclamaba el presidente Donald Trump para unos 322 kilómetros. El acuerdo debe contar ahora con el visto bueno de Trump, que aún no se ha pronunciado al respecto, y que tiene que ratificarlo si el Congreso llega a aprobarlo para que así sirva para evitar el cierre administrativo cuando se agoten los fondos actuales el viernes. Eso esperamos, preguntado Shelby sobre si la Casa Blanca apoya el acuerdo, este respondió eso creemos. Por su parte, la congresista demócrata Anita Loeway, que participó de las negociaciones, dijo que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, apoya el pacto, y que esperan presentar un proyecto de ley definitivo este miércoles. Algunos se alegrarán, otros no se alegrarán, agregó Loeway, sobre cómo recibirán sus colegas demócratas el acuerdo. Demócratas y republicanos llevaban semanas negociando después de que el desacuerdo entre ambos sobre la seguridad fronteriza produjese entre diciembre y enero un cierre administrativo de 35 días, el más largo de la historia en Estados Unidos. Los demócratas habían reclamado una importante reducción de camas en los centros de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas IC, en inglés, lo que llevó a suspender las negociaciones durante el fin de semana. Sin embargo, los demócratas renunciaron finalmente a esa demanda, según The Washington Post. No solo no quieren darnos dinero para el muro, tampoco quieren darnos el espacio para detener a asesinos, criminales, narcotraficantes y traficantes de personas. Había afirmado hoy Drew, quien también dijo que evitar el nuevo cierre administrativo depende de los demócratas. En esta nota Estados Unidos muro fronterizo Donald Drew. ¡Gracias!